Oye, ¿tú qué crees que hay después de la muerte, campeón? Pues irse al cielo. Si te portaste bien, pues ir al cielo. Si no, pues al infierno. Oye, a ver, ¿dónde crees que se encuentra la mente? Pues a la mente. ¡Ay, huele, mi mente! Oye, ¿tú qué crees que pasa cuando te mueres? Te mueres. ¿Qué tiene que hacer uno en esta vida? Aparte de tomar, pues trabajar de repente. ¿Cuál ha sido el mejor día de su vida? Ayer. ¿Ayer? ¿Por qué? Porque a mi hermana le dieron un conocimiento. Digo, mañana. ¿Va a ser mañana? Porque mañana me voy a graduar. Ah, ¿te vas a graduar? De la quela. Digo, de kinder. De kinder. Muy bien. ¿Qué hay después de la muerte? Virgen, ¿no? ¿Cómo? Una virgen, ¿no? Oye, para ti, ¿cuál es el sentido de la vida? No sé, vivir muy relajado de la vida. Vivir tranquilo. No se preocupe por lo que pueda pasar mañana. No se preocupe por lo que pueda pasar dentro de un año. Si pudieras renacer en algo, ¿en qué sería? En un Pomeanian, yo creo. ¿En un qué? En un Pomeanian de una familia rica. Ah, ok. ¿Para qué? Para el de luz y nacer nada. Ah, caray. Eso sí me interesa. Oye, ¿tú cómo crees que se creó el universo? Creo que muchas rocas se ponieron juntos y luego hicieron la planeta. ¿Explotaron o qué? Y luego creo que Jesús puso personas y luego las personas hicieron casas y ciudades. Si estoy triste, ¿qué consejo me darías? Que no estés triste. Ah, excelente. Ya me contendé. Oye, ¿me puedes decir qué es lo que más extrañas en este momento? La comida. La comida. ¿Por qué extrañas la comida? Porque comí hace una hora. Ya tienes hambre a trabajar. Oigan, si yo estoy triste, ¿qué consejo me darían para ya no estar así? Estrés triste porque dejar a los demás tristes. Ok. ¿Y tú? Como dice ella, sí vas a dejar a todos títes y le cuentas. Porque una vez que... ¿Qué? Yo digo lo que yo quiera. ¿Están peleando aquí, raza? Por la manera que me he visto, el modo que camino. Mi mamá, pues, digamos que tenía una relación, pero se separaron. Y por eso no le ha dicho a nadie, para que no se, no te atite. Un pensamiento muy profundo que llega hasta los más. ¿Qué es ese? ¿De dónde crees que vienen los bebés? Eh, pues, de la panza de la madre. Yo siento que los bebés se van naciendo. Primero es como una pequeña, como un guasanito. Luego ya va creciendo dentro de la panza de la mamá y así ya luego nace el niño. Muy bien, excelente. Maestro, para culminar esta velada. Oye, ¿y tú qué sabes sobre los fantasmas? No, la verdad no sé nada. ¿Tú qué crees que es la felicidad, Matías? ¿Vivir? ¿Vivir? Maestro, qué ingeniosa respuesta, maestro. ¿Por qué? Estoy agarrando señal, carnal. Llegó muy confiado, ya le está pensando, eh. Estoy agarrando señal, carnal. ¿Qué consejo me darías si yo estoy bien triste? Te enseñaría el hospital, el cementerio y esos dos. ¿Y por qué me llevarías a esos lugares o qué onda? El hospital para que, para que veas las gentes que están enfermas y te sientas un poco de mejor. Y el cementerio para que te, para que las personas que están del cielo te vean y te hagan animar. ¿Para ti qué es la felicidad? Pórtame bien, no pórtame mal. ¿Qué? Compartir. ¿Compartir? Y no ser envidioso. No ser envidioso. Muy bien. No llores. Está bien. ¿Qué opinas tú del gobierno? Pues que es muy corrupto y todo. ¿Qué hacen o qué? Pues nada más detener a la gente. ¿Detener o por qué una vez te pasó o a quién le pasó? Pues a mi papá. ¿Qué le hicieron o qué? Pues ya se lo querían llevar nada más por estar vendiendo así, en un puestecito. ¿Y qué estaba vendiendo? Pues así como cosas de herramientas y todo. ¡Hincha gobierno! A ver mi Brian, ¿para ti qué es el amor? Vivirlo a gusto y disfrutarlo. Y pues respetar a la mujer. Recuérdenme como un héroe. Aparte de respetar a la mujer, pues llevársela bien chido, invitar a una cena, una cita, todo eso. ¡Ajada, bebé! Yo soy tu maestro. Oye, ¿para ti qué es el amor, campeón? Pues algo que hacen toda la gente que tiene novia. ¡Estoy agarrando señal, carna! Que siente mejor, ¿no? Que siente. ¡Eh, razona! Esperemos les haya gustado mucho este video. Y queremos agradecer a nuestros amigos de PhoneLight, letreros Neón, raza, porque nos mandaron estas chuladas. Y estas que están viendo aquí en pantalla, no nos vemos nosotros, pero estas que están aquí, que nos gustaron bastante, raza. Ahí les dejamos su Instagram para que los contacten y les manden pedir sus letreros personalizados, raza. Como ya saben, portense bien y bye.